Con el paso así, con el otro así, con la pierna así, con la otra así, con la cabeza así, y el lenguaje así, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Cuando al rato, fue a ver si ya estaba hecho, un hedor lo atujó de espaldas. Y dijo, y el apestoso hombre de queso salió del horno diciendo, Los viejitos olfatearon el rastro, soy el hombre de apuesto. Y yo apesto, y corro, y corro, y corro.